...de decirlo públicamente, todo mi reconocimiento, toda mi solidaridad, todo mi apoyo para esta gran universidad que cada día se convierte en un modelo educativo a nivel nacional. Ya no somos como en el pasado, que se nos veía como la universidad Patito, que se nos veía como la universidad de mayores atrasos académicos. Hoy ya no es así y debe ser motivo de orgullo para los guerrerenses. Hoy nuestra universidad está alcanzando parámetros que se pueden equiparar con cualquier universidad de nuestro país. Por eso, querido señor rector de nuestra universidad, tenga la certeza de que mi gobierno seguirá apoyando hasta el último día de mi mandato todo aquello que esté a mi alcance para que nuestra universidad y nuestros universitarios puedan tener mejores condiciones.